... Durante el Seminario de Periodistas, Innovación y Medicina Individualizada en tiempos de incertidumbre, celebrado por el Instituto Roche, Cristina Bendaño, médico especialista en farmacología clínica, ha comentado su opinión con respecto al sistema actual de selección. El sistema actual está en este momento de cambio y mejoría gracias a los informes de posicionamiento terapéutico. Hasta ahora, la verdad es que ha sido un sistema muy ineficiente en el que se repetían las evaluaciones y en cambio estábamos un poco deficitarios de decisiones. Incluso existía perversión, o existe, en cuanto a que las evaluaciones se ponen al servicio de unas decisiones que quieren ser restrictivas. Y eso realmente es una forma incorrecta de evaluar. Y este es el cambio que ahora tenemos que hacer, es decir, vamos a evaluar cuál es el valor del medicamento, vamos a tomar decisiones sobre la financiación de ese medicamento y sobre todo vamos a informar de esas, digo, vamos como país, vamos a informar de esas decisiones a ciudadanos y médicos para que luego quien ha tomado esas decisiones realmente pueda rendir cuentas de ellas. Sobre el informe de posicionamiento terapéutico único, ha comentado sus retos y beneficios. Yo creo que es una oportunidad importante que debemos de impulsar y aprovechar porque es por fin el aunar todos los recursos de evaluación que tiene el país para producir un único informe de posicionamiento terapéutico del medicamento que aúna todo el conocimiento regulador del medicamento con todo el conocimiento clínico y de experiencia práctica en nuestro Sistema Nacional de Salud para delimitar en qué grupo de pacientes los beneficios pueden ser los máximos en comparación con las alternativas que hay. Eso va a ser un elemento muy importante para la toma de decisiones ya teniendo en cuenta los aspectos de precio, de impacto presupuestario, para la toma de decisiones, digo, en cuanto a su incorporación al Sistema Nacional de Salud. La doctora del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid también ha aprovechado para disuadir a los periodistas de decir que los medicamentos son seguros. Es decir, el concepto que tenemos que manejar cuando hablamos de medicamentos no es el de seguridad de forma aislada, es siempre el balance beneficio-riesgo para cada situación y para cada paciente. Y por eso los medicamentos se autorizan con unas condiciones de uso determinadas que son las que garantizan el beneficio-riesgo positivo. Seguridad de los medicamentos no es un concepto que se pueda manejar de forma aislada. Es decir, todos los medicamentos lo que tienen es unos beneficios y unos riesgos y todos los medicamentos que están autorizados lo que tienen es un beneficio superior a sus riesgos. Pero cuál es el nivel de beneficios y riesgos varía según los medicamentos. Es decir, los medicamentos para curar el cáncer tienen muchos riesgos o tienen algunos riesgos, pero los beneficios que supone cuando un paciente se los toma son mayores que los riesgos. Sin embargo, la doctora Cristina Bendaño ha tranquilizado con respecto a la vigilancia que existe sobre los medicamentos que ahora mismo están autorizados. Hay que estar totalmente tranquilo y convencido porque los medicamentos que están autorizados están constantemente mantenidos a una vigilancia de sus beneficios y riesgos y mientras el medicamento esté autorizado y en el mercado, su balance de beneficios-riesgos es positivo.